Mi leoncillo que andamos atravesando tu luna, lunera cascabelera Bueno pues te agarras del tejado, estás contentón con lo que tienes Simpático, chingo en buen chón, que eso me encanta Muy festejado, no porque estés cumpliendo años sino todo mundo te aplaude tus logros Ahora si te valoran, en el trabajo te aplauden, te suben de puesto Ahora si que arriba las copas y abajo las copas, así es que aprovecha este recumeco en el tejado Para que las cosas se te den y si tú pensabas que esa personita no te hacía caso Pues arañan los deseos de la pasión, porque la luna te favorecerá, Leo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla